Sin embargo, su gobierno no cumple de inmediato con promesas que hizo a obreros y cartesinos. De esta manera, algunos revolucionarios con apoyados se levantan en su contra, junto con los militares de Don Porfirio. Volchamos para acá, por favor. Hasta que el 9 de febrero de 1913, se inicia lo que la historia de México llama la decena tránsula. Diez días en que la ciudad se ve envuelta en una sangrita guerra civil, dando como resultado el rendido de Francisco I. Madero de la presidencia y de José María Pino Suárez como vicepresidente. Entre las varas y el desorden, el general Victoriano Huerta toma el poder. 9 de febrero de 1913. Este día ha comenzado el golpe final contra el gobierno de Madero. La capital de la república viene en momentos angustiosos. La lucha civil reina en las calles. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez han sido apresados. El general Victoriano Huerta exige la renuncia de los dos gobernantes. El hermano de Francisco I. Madero, Gustavo, ha sido torturado con saña y asesinado en la ciudadela. Noticias de última hora, noticias de última hora. Hoy 22 de febrero, fueron asesinados Francisco I. José María Pino Suárez. Y eran dirigidos a los penitenciarios de Converti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Worldiano? Este momento está en el uso de la corrupción. Ahora, Gracias.